Música 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 Que es la que mi nombre es Fulo, esto es SMPI Hoy yo tengo tutorial por internet Y este va a ser el Sour Challenge Básicamente cada vez que me mueva pues voy a Este... Meterme dos de estos en la boca Porque son 14 y creo que puedo meterle este... Si me muevo 7 veces pues Voy a terminar el medio de los 14 Yo voy a poner este skiller Puñeta, se cayó uno y empezó el juego Hombre Ay Dios mío, espérate Fair Production, vamo allá, vamo allá Pero no voy a morirme tanto Muy bien traer como siempre, mira el juego acá va a empezar Que mierda Quería uno a mitad, pero no voy a morirme tanto Pero dale, vamo allá Yo... Lo malo de esto Yo no sé si han probado eso Eso es el dulce más sour que yo he probado En mi vida Hace tiempo que no he probado Yo lo vi en Walgreens Y este... Yo no sé cómo se va a correr en este mapa Pero si yo vi en Walgreens y me iba a comprar los Skittles Y este... Ay cabrón, cabrón Empezamos mal Vamos allá Ya llegó aquí Son como que diferentes colores Yo no sé ni... Yo vi unos amarillos Que se veían cada... No sé por qué, pienso que los colores significan el más agrio Ay, conmigo Ay, conmigo Ay Tame en la guía, madre la mitad de jugada que yo eso claramente no me tengo cuenta me va a agotar no me va a agotar no me va a agotar ay Dios mio tengo Esto va a ser un poco horrible Oye que hay amarillo Debería verlo O debería haber abierto esto antes de empezar esto Que mierda Ay Dios mío Va, va, va No sabéis tener un cabajo ¿Qué dije? Ay Dios mío Oye Uy Él no entiende Y yo no entiende Uyé 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 Ay Uyy Ay, Dios mío, yo no sé si una vez que me toce ni una lágrima y todo. ¡Mate a alguien, puñeta! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, se fue! ¿Cómo que va a que siga muriendo? ¡Puñeta! ¡Ah! ¡Ah, obligado yo me a tener la f***ing bolsa en este juego! Oigan, no sé si lo notan, son bien f***ing agrios al principio. ¡Mamá! ¡Ejo caos! ¡Ejo caos! ¡Ay! ¡He huyado toda vez comido con las puñetas! ¡Muy bueno! ¡Ay! ¡No puedo jugar! ¡Ay! ¡No puedo jugar! ¡Ay! ¡Ejo ya! ¡Ahorita voy a tener que recogerlo porque este me cayó el piso! ¡Oh! ¡No miedo! ¡Ejo caos! ¡Ejo caos! ¡Ejo caos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uyye! ¡Tacopí 3! ¡Ejo caos! ¡Ejo caos! ¡Listo! ¡iem! ¡Mmm! ¡Pointan! ¡Suscríbete! aca aca este poder de morir me da mal mira yo voy a matar a todo mundo ahora que yo voltee el juego chiquense que yo voy a voltear el juego ahora de verdad el practicado antes de hacer esto ay donde esta se vende el pozo de esta no lo veo mira no se ve un gajo no se que yo hice ma te lo mate con el caso ay dios mio soy un pro soy un pro soy un envidiado ay dios mio siento que se me van a salir de la boca no 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 ay dios mio dale vamos ya voy 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 si me gustó denme un like en facebook están en la descripción suscribos en si diesen un ha hecho todavía dejetme otro challenge este fue el peor de todo hasta el próximo video ¡Maioria!